Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial veremos cómo utilizar el botón de Mendeley de la barra de marcadores para importar referencias a nuestra biblioteca de Mendeley. En primer lugar entramos en la base de datos que nos interese, que para este vídeo será Google Académico. Insertamos el término de búsqueda y clicamos en la lupa. Una vez obtenidos los resultados de nuestra búsqueda, clicamos en el icono de Mendeley Web Importer. Verás que se abre la ventana de captura de Mendeley Web Importer y permitiremos la autorización e iniciamos sesión en Mendeley. Seleccionaremos los documentos que queremos guardar en Mendeley y elegimos la carpeta en la que queremos guardar dichas referencias. Una vez elegida la carpeta, añadimos a Mendeley. Podemos entrar en la biblioteca de Mendeley para comprobar que se han exportado correctamente las referencias a nuestra biblioteca. Ahora ya sabes cómo importar referencias a Mendeley desde Google Académico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!